Un chofer de la Embajada Americana sufrió un accidente de tránsito este mediodía cuando trató de esquivar a un imprudente peatón en el sector del Memorial Sandino. José Abraham Sánchez nos continúa informando. La falta de mantenimiento del boulevard, la ausencia de pasos peatonales y la alta velocidad ha convertido la pista suburbana como la más peligrosa de la capital. A diario, como apreciamos, niños, adultos y animales desafían el pesado tráfico vehicular. Esta vez no se registró una víctima que lamentar. Y lo esquivé, entonces perdí el control en la cuneta y estrellé con eso. ¿Con frecuencia circula por aquí o que sí? Sí, sí, sí. ¿No está mucho imprudente peatón? Aquí se cruzan a toda hora. ¿Se cruzó sorpresivamente? Sorpresivamente. Ya no me dio chance ni frenar, solo quiso esquivarlo y pegué en la cuneta. ¿Solo usted dejaba? Solo yo no. ¿Usted cree que uno de los problemas es la falta de mantenimiento en el boulevard? Porque la gente se coloca y sale como conejo. Sale como conejo. Esto, gracias. ¿Gracias, doña? ¿Está bien si usted ya? Sí, sí, gracias. ¿Venía solo? Venía solo. Pero el conductor de la embajada norteamericana, por intentar esquivar un peatón que sorpresivamente saltó de unos arbustos como conejo, terminó estrellándose en un poste detendido eléctrico. Los cables de alta tensión cayeron también sobre el vehículo. Por suerte, no tenían a esa hora electricidad. Así que don Marcos Espinosa tendrá que agradecer a Dios nuevamente por dejarlo vivir aún más. El accidente se registró exactamente del memorial Sandino, tres cuadras arriba. José Fran Sánchez, Acción 10.